Que te prepares, que lo que vienes va a querer No sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar No lo tienes, el que sale a vacilar Mi gata no pone al cuerpo porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Cuando me gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Oh, 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 oh ¡Suscríbete!